60 jugadores caen en el mapa y de la muerte solo escapan Eh banda, vean la primera vez Primera vez que me conocen en un juego a la verga What the fuck, man Un saludo pa'l compa Black Parker Tittv a la verga, como no Pasando frío dice, te ha ponerno pretextos el compa No hay pedo, vato Somos mancos, lo importante que es divertirse, viejo Pasa nada ¿Qué pasa? Vamos a agarrar la Ewe R99 La Mastip planeta sí está potentilla Esta temporada me agrada como funciona Y más con el nuevo accesorio, pues la neta Pero, pues, siempre meto Escopetazos de 11 Aquí las armas a larga distancia son meta, ¿no? Así que, pues, vamos a agarrar la 30-30 La Wingman me gusta mucho, pero Van a matar al compa Black Panther, güey Efe Ah, ya valió verga el compa A ver si alcanzó a revivir Ahí vienen estos vatos, güey A ver, fuga A ver, fuga A ver, puta madre A ver, vamos a intentar agarrar el banner del compita este Y fuga, porque no traigo balas, güey Cero balas del R99 Y el pobre Crypto ahí hace un lander solo, loco Puta madre, güey A la mierda, Tiglin, estamos peleando ya Uy, está bien débil Vámonos A tomar por culo, coño A la mierda, chavos Estaba bien callado, la neta Porque estaba bien tenso, men Nada más acaba de tener una pelea justo antes Aquí con mi vieja, ¿no creen que en el juego? Vamos a cometer un pésimo error, loco Vamos a ir con dos armas de corto, medio, alcance Y este es un mapa, pues, con unas dimensiones Enormes, pero en serie No voy a poder pelear de lejos, loco Así que, bueno, igual si me encuentro en un triple take O algo así, pues voy a tirar la eva, ¿no? Vamos a agarrar esa vaina Por eso a la verga, mijo Todo terreno el Razer este, loco Vamos a la verga Nah, pues que se vaya la verga, ¿no? Nah, pues lootea ahí tú solo, brother Me cagan, la neta, los compañeros Que nada más quieren andar looteando, güey Ay, cuando quiera el compablo Se van a caerle, loco A recoger nuestros banners, nada más Porque vamos a estar más muertos que la pija Pues que venga, ¿no? Uy, soy exorbitantemente bueno, loco Qué bueno que no estoy en vivo, chavales Que estoy quedando como un pendejo Venida por mí, pero con la cara destapada Joder de puta A ver, loco Buenarda, buenarda, buenarda Le di más al caustic de mi equipo, ¿no? Pero no pasa nada No mames Estoy todo ciego, loco Qué bueno que estos güeyes ya lo mataron Porque no peda Soy yo el kill líder, ¿qué mierda? No lo puedo creer, güey Soy un increíble jugador, loco No, no, estoy carrileando a mi equipo macizo, güey ¿Qué harían estos güeyes sin mí? Tienen demasiada suerte de haberse topado conmigo Ahí vienen estos güeyes Me vale madre que me hagas daño, güey ¡No! No digas mamadas, güey Y me voy Me curo Y viene otro equipo más, ¿eh? Bueno, el compa caustic quedó solito allá Le están haciendo sandwich F en el chat por él Y pues no, yo no tengo nada de armas, güey Para defenderme a larga, media distancia, loco Solamente tengo Un subfusilio, una escopeta Les dije que iba a ser mala idea, güey ¿Para qué me dejan hacer esa mierda? Chingada madre Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la mierda Yo a ti te mando Haciendo daño un poquito ahí nada más de cagazón De cagazón Sé que no voy a matar a nadie Estamos muy mal aquí, brother Estamos muy mal, güey Es que ¿qué estás haciendo ahí? Peleándole La pija está a punto de llevarnos Voy a intentar meter alguna balita, güey Vamos a intentar escapar un poquito Además que viene la zona, chavalones A ver, loco Y sigo siendo el key leader, men Es que soy una máquina de destrucción masiva, loco Esta partida la tengo que ganar, güey Vamos a revivir esta compita Y a ver si vienen enemigos, loco Porque quiero matar Quiero destruir, gente, güey Quiero que vengan Dicen, ay, vamos a matar aquí un pastelito Que va llegando No tiene armas Es sorpresa, madafaka Tenemos que posicionarnos mejor aquí, bandita Porque la neta Estamos en un campo abierto Mira, un care package ¿Fue una idea de agarrarlo? No creo Otros equipos van a ir también, güey Vamos a agarrarlo, pues Está bien, terco Si me sale una scout La agarramos La probamos de una vez, loco ¡Uuuu! Una Kraber Una batería Muy útil también En la neta Lo que estamos haciendo aquí Es trolear Trolear como no tiene una idea, güey O sea, yo siento Que si hacen un concurso De las personas Que peor usan la Kraber Gano No tengo competencia, men En general No soy un muy buen jugador Que digamos Lo sabemos todos Está clarísimo No estamos aquí Para ver jugadas Super pro Pero Con la Kraber Es otro nivel, güey Es otro nivel O sea, ni siquiera cerca Les ando Si bajo a alguien, güey La neta ¿Qué podemos apostar? Le regalo una suscripción En mi canal de Twitch Así de pelada Si bajo a alguien De Headshot Con la Kraber Voy a regalar 10 subs En mi canal de Twitch Así de pelada Ok Todavía no streameo, güey Así que en mi primer stream Va a haber Va a haber Ahí La cita ya suscrita, ¿no? Bueno, no La neta Siendo franco No creo, güey No voy a bajar a nadie Yo me conozco Sé de lo que soy capaz Y sé que no es como que Muy buena opción, güey Gente, gente, gente A ver, vamos a ver ¿Cuántas subs dije? 5 o 10 No me acuerdo, güey Las que haya dicho, güey Vamos a ver Vamos a por ella, chavales ¿Dónde están, culos? Asómense, culos Allá viene otro ¡Hola! ¡Le di! ¡Coño! Asómate otra vez ¡Ay! Lo peiné Concha de mi madre Al CIR, al CIR, al CIR A ver, CIR Asómate, güey ¡No! ¿Cómo le fallé eso, bro? Eso no es un problema, güey ¡Mierda! A ver, se fueron Se fueron Se fueron ¡Ay! Le di en el pie Chavos, la neta Les voy a hablar con la neta, güey He dado más balas de Krabber Ahorita Que en todas las demás partidas Que tengo, güey ¡Mierda! Bueno, me quedan 4 balas, loco Si bajo a alguien De headshot ¡Ay! ¡Qué oportuno eres, carnal! Me estoy quedando Sin balas de Krabber, brother ¿Dónde están estos enemigos? Ahorita les vamos a peinar La chompa, loco Ahora tengo ulti Así que nos podemos mover rápido, carnal Ahí están, ahí están, ahí están Asómate, asómate Asómate Se van a violar a este compa, güey ¡Hola, Tilín! A ver, 5 subs ¡Hala! ¡A la mierda! Bueno, pues los primeros que comenten Que quieran las subs Se los voy a regalar a la verga, güey Ahí me comentan Me comentan su usuario de Twitch Y pues ya Si no les contesto algo Ahí me dicen por Instagram Por ahí siempre checo Todos los mensajes, loco Están reviviendo ¡Están reviviendo! ¡No! ¡No seas mamón! Me van a bajar, güey Bueno, ya Me curo, me curo, me curo Me curo El rollo aquí era bajarlo, güey Le di headshot Pues ya Yo con esto ya gané la partida, güey O sea, la neta No me importa si ganan en realidad Nada más quedan ellos, güey Eso es algo que no sabía Me quedan 3 balitas Uy, hija de puta Escaneadísimo Y pueden ver mi vida muy mal No, que no te bajen, brother ¡Para abajo! ¡Para abajo! Ey, nada más eran 5, eh Ya los demás no Los demás no cuentan La neta Tenemos que ir, güey Porque van a revivirlo ¡No! ¡Pendejo! ¡Epic fail! ¡Mierda! ¡Estúpido! ¡Baboso! ¡Qué excelente manera de cagar una partida, mi loco! ¡No! ¡Seas pendejo, güey! ¡Qué manera de echar a perder una partida, brother! GG me dice No, la verdad es que no La verdad es que no La verdad es que no